Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno familia, ha llegado el día Quiero dar las gracias primero a ese montón de personas que se están uniendo al canal y se están suscribiendo Mil gracias, sabemos que el juego primeramente va a estar saliendo en computadora Pero está oficializado que también va a salir en celular Así que muchas gracias porque pueden ir viendo en caso de que no lo puedan jugar Todo el contenido que va a estar subiendo a partir de, bueno, ya llevo 3 días haciéndolo Pero continuaré con el lanzamiento de esta tarde Y estar presente en las noticias a nivel de celular, Android y iOS y el progreso del juego a nivel general Vamos a tocar en este video un preguntas y respuestas buenísimo En donde tocamos temas como el español y como va a ser incluso el tema de los servidores, personajes, etc, etc Que es importante saber esto antes de que se baje en el juego Antes de arrancar muy rápido, como ya saben Juego Call of Duty Mobile, Warzone Mobile y otros juegos en la plataforma morada Pero voy a empezar a subir contenido semanal No sé cuántos directos haga, pero por lo menos uno o dos directos a la semana Voy a estar haciendo The One Human En la descripción tienen el link para que se vayan para allá y se suscriban De todas formas, yo también voy a estar avisando cuando estemos en directo en mi canal de Whatsapp Que abajo en la descripción tienen el link o pueden seguirme en mi Discord Gracias por unirse y reventar el botón de like para ayudarme a que YouTube recomiende estos videos Y la comunidad siga creciendo Continuaré colocando videos de fondo evidentemente que he estado sacando Incluyendo uno que les voy a mostrar más adelante sobre el PPP Y recuerden, esta tarde tenemos un video con ya el lanzamiento creando todo Bueno entonces para acá, a través del Steam se llevó a cabo un preguntas y respuestas Que lo he traducido, bueno a través de Google lo puse el castellano Así que disculpimos un poquito si la traducción no es muy buena Es simplemente automático Pero nos están diciendo cosas muy interesantes que quería repasar con ustedes Primero que nada vamos a poder crear solamente un personaje Es decir, cuando entremos al juego, instalemos, entremos y nos unamos a un servidor No podemos crear otro personaje en otro servidor diferente Así que tenemos que pensar muy bien en cual nos queremos meter Ahorita les voy a colocar las diferencias Es un juego que va a estar multiplataforma Aparentemente hay otras plataformas que van a estar permitiendo jugarlo a nivel de computadora Yo realmente con la que conozco más confiable de nuestro lado Vendría siendo Steam Pero ya no están diciendo de que aparentemente Steam va a tener bloqueado La opción de multiplataforma Es decir, si te creas tu cuenta en Steam Aparentemente no vas a poder entonces jugarla en la versión de celular Eso no lo tengo 100% confirmado Pero esto es lo que me están diciendo aquí Aquí por lo menos hay otras plataformas como Loading Bay Que sí está diciendo que sí va a ser full plataforma Yo realmente no tengo planeado jugar en celular Yo tenía planeado simplemente grabar contenido al 100% en la computadora Porque la calidad gráfica es mucho mejor Y los videos que voy a mostrarles a ustedes o cuando juegue en directo Va a ser mil veces más bonito para ustedes observar que en el celular Pero de igual manera sí me hubiese gustado que de repente ando en la calle Poder abrir la misma cuenta De todas formas cuando el juego salga en celulares No descarto el hecho de que comience de nuevo O que tenga dos cuentas Una en el celular y otra en la computadora Por aquí nos dice que por supuesto que puedes Todas las plataformas tienen acceso a los mismos servidores Ya sea que hiciste sesión a través de Loading Bay Steam o cualquier otra plataforma No están haciendo mención directamente a las versiones de celular Pero están colocando cualquier otra plataforma Esto lastimosamente creo que vamos a tener que esperar Al lanzamiento en Android y en iOS Para ver si realmente en los servidores Vamos a estar jugando la gente de computadora con la gente de celular Muchos de ustedes dirán Bueno pero va a haber un desnivel Lo que sucede es que van a haber servidores netamente PVE Y netamente PVP Y probablemente al igual que otros juegos de supervivencia A la hora del PVP haya limitantes En si juegas de celular o juegas de computadora O simplemente puede ser que cuando salga en el celular el juego Lo separen y ya está Y terminemos como yo que capaz lo voy a estar haciendo Tener dos cuentas Una en el celular y una en la computadora Pero eso no lo sé Ya lo veré más adelante Luego nos hablamos un poquito sobre las temporadas Cada servidor va a tener una temporada La temporada va a tener obviamente una duración Al terminar la temporada Cosas como planos de construcción Cosméticos Skin de armas Ese tipo de cosas se van a mantener Pero los recursos y otras cosas Que hayamos ganado para elevar nuestro personaje Se van a reiniciar o se van a perder Algunas se van a ir a nuestro dominio personal Y la vamos a poder utilizar para la siguiente temporada Pero muchas de las cosas se van a resetear Esto lo hacen para que cada temporada Al inicio los jugadores estén lo más equitativos posible Lo más parejitos No sé muy bien cómo va a ser el tema de las temporadas Hay que esperar a que salga el juego Evaluarlas bien Subir guías Pero se me hace justo o se me hace lógico Que quiere que cada temporada Los jugadores que vician demasiado Y sacan mucha ventaja Echarlos para atrás Y que todo el mundo esté en el mismo nivel de nuevo Muy parecido a los Battle Royale Cuando se arrancan las temporadas Y todo el mundo baja de rango Y arrancan desde una línea otra vez Se me hace bien Vamos a tener dos servidores solamente Para el inicio del lanzamiento global Cuando salga el juego en celulares No sé qué tantos otros servidores tendrán Estos dos servidores van a tener Una diferencia muy notable Uno va a ser puro PvE Y otro va a ser puro PvP Es decir, para los que no estéis familiarizados con el término El PvE vendría siendo jugador versus todo su entorno Pero no vamos a poder enfrentarnos a otros jugadores reales El PvP es player versus player Vamos a enfrentarnos a todo nuestro entorno Y también a jugadores reales La verdad tengo dudas a cuál quiero ir He tenido experiencias realmente muy agridulces Con lo que es el PvP en los juegos de supervivencia Sobre todo porque los da el Pay to Win Pero ya los servidores dijeron que OneShuman no va a tener PvP Por lo menos no al principio Entonces no sé realmente a cuál servidor irme ¿Alguno de ustedes jugó la beta? ¿Qué experiencia tienen? ¿Vale la pena simplemente irnos al PvE Y jugar con normalidad Y disfrutar y ya está? ¿O nos metemos en el PvP Y tenemos un 100% de experiencia? Por aquí por la parte de abajo De todas maneras ustedes están leyendo también todo lo que está Van a estar los requerimientos básicos Para lo que vendría siendo poder correr el juego en un mínimo Y poder correr el juego en, bueno, su máximo potencial Realmente no pide demasiado Son 50 GB de almacenamiento Que hoy en día en el 2024 Un juego de computadora que pese 50, 55 GB No es nada Realmente no es muchísimo Algunas personas se van a asustar Los que están esperando el juego en celular Rido, eso quiere decir que voy a tener que tener 50 GB de espacio en el celular Para poder jugar OneShuman No, evidentemente no La versión en el celular va a pesar mucho menos Recuerden que la versión de computadora Para una gran cantidad de ese espacio De esos 50 se van Es para las altas resoluciones Correr el juego a FPS altísimos Y los gráficos incluso en 4K No van a estar disponibles ese paquete en celular Las cosas van a estar mucho más limitadas a nivel dispositivo No podemos comparar una computadora Con un celular, lo sabemos Así que no se preocupen Que el celular en el juego va a pesar menos Aunque no sé cuándo Lo último que era la parte de aquí arriba Que bueno, ya probablemente ustedes lo leyeron Pero quería ir poco a poco Y dejar eso de último El idioma español Muchas personas que jugaron la beta Se dieron cuenta de que el juego estaba en varios idiomas Pero no estaba en castellano Pues no se preocupen La espera no va a ser muy alta En este canal hemos traído juegos de supervivencia Ustedes saben que incluso tuvimos que jugarlo en chino Fue bastante complicado Luego jugamos juegos de supervivencia En donde venía en inglés Otros arrancaron en español En este caso Este va a estar arrancando En un montonazo de idiomas Creo que jugarlo a las primeras de cambio en inglés No va a ser tampoco demasiado traumático Pero solamente tenemos que esperar Un par de meses Para la salida en español No va a ser demasiado En septiembre No sabemos qué día Nos están diciendo que en un par de meses En septiembre En la actualización que tengamos por allá Que probablemente las temporadas Duren dos meses Como siempre en la mayoría de los juegos Pero no lo sé Entonces capaz cuando termine la temporada En una actualización grande Tengamos entonces el castellano disponible Sea como sea La espera no va a ser demasiado E incluso Hay una teoría que dice Que el juego también va a salir en celular Alrededor de septiembre Pero eso sí No se ha oficializado por ningún lugar Solamente sabemos que va a venir en celular Pero no sabemos cuándo Porque los desarrolladores No se sienten todavía contentos Con la actualización del juego Y está bien Hay que darles tiempo Para que saquen el juego De forma correcta Y la gente no vaya a tener un fiasco Como se lo baja el cielo Esto vendría siendo todo familia Espero que no haya sido un video demasiado largo No habré puesto demasiados videos Pero era un poco de información Que se me hacía muy importante compartir Haciendo un poquito de resumen Y obviamente Si es primera vez que me ven Recuerden Que ya he subido Antes de este video Otros tres Que les dejaré algunos Por aquí arriba O al final de este Con todo lo importante En modo construcción Enemigos O jefes Entornos Biomas Mapas Todo lo que se va a poder comprar Etcétera, etcétera No se lo vayan a ver Para que estén muy preparados Con lo que se viene Esta noche Está clarísimo Subiremos otro video Con lanzamiento global Dando los primeros pasos En un juegazo Que promete muchísimo Y esperemos Llegue lejos Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chau, chau Chau